La planta burgalesa de Molteplas cumple 40 años y lo ha querido celebrar con un acto al que ha asistido el presidente de la Junta de Castilla y León. Esta empresa es especialista en inyección de termoplásticos y da trabajo a unas 100 personas. La importancia de la industria. Nunca nos cansaremos. Es importante, especialmente en Burgos, donde sabéis que aproximadamente un tercio de la economía es industrial, contribuyendo con ello a que la nuestra, quien lo diría, porque algunas veces tiene una imagen que importante es este año de calamidades en el campo, no sabemos la importancia que tiene la agricultura, que tiene la ganadería, también la industria de transformación. Pero nosotros somos industriales, valoramos la industria. Aquí la industria tiene, como sabéis, una mayor importancia que en el conjunto de España. Estamos hablando del 22% de la economía de la comunidad entre la industria manufacturera, a la que vosotros pertenecéis, y la industria energética, que también es importante y que también está sufriendo mucho en este año de calamidades climatológicas. Bueno, pues hay que seguir impulsando la industria. Y aquí hay un clima social adecuado para ello. Aquí ha habido importantes acuerdos con los agentes sindicales y con los agentes empresariales, donde hemos hablado de competitividad, donde hemos hablado de la financiación que necesitan los proyectos industriales y sus inversiones, donde hemos hablado de la apertura al exterior y de la internacionalización, donde hemos hablado de la innovación, donde hemos hablado, y hoy están abiertas líneas en las que estamos colaborando este mismo año con vosotros, de la industria 4.0, que es fundamental la digitalización y que además es perfectamente compatible con la presencia de lo más importante que las empresas tienen, que siempre son las personas y los trabajadores. Es verdad que trabajadores formados en esas técnicas y en esa digitalización. Y hay también un gran… Fijaros, en estos tiempos en que los políticos estamos tan revueltos, en esta comunidad hace año y medio éramos capaces de firmar con todo el arco parlamentario, desde el Partido Popular hasta Podemos todos, todos lo firmábamos, un pacto por la reindustrialización de la comunidad que plantea objetivos, exigencias para la propia administración y objetivos para el conjunto de esta comunidad que en el horizonte del año 2020 tiene que aspirar a que el 20% de su economía sea de la industria manufacturera. Esta planta sufrió en 2003 un incendio que calcinó por completo sus instalaciones. A veces, meses más tarde, consiguieron retomar la actividad para volver a situarse en una posición de liderazgo dentro de la fabricación de piezas de inyección de termoplásticos.